Hola, soy Félix Masferetti, arquero y capitán de la selección de Jockey de Perú. Félix, ¿alguna evaluación de este primer encuentro que fue contra Chile? Es un rival que ustedes ya habían visto en Cochabamba. Sí. ¿Qué nos cuentes de eso? Un partido difícil. Al principio tratamos de hacernos todas las cosas. Intentamos jugar de igual a igual. Es un poco difícil. Pero al final creo que nos vamos de alguna manera satisfechos porque esto recién empieza. Bueno, mi punto de vista de Chile es un gran equipo, así que nos toca mañana ir a otro partido y pensar en el partido siguiente. ¿Cuáles son los otros rivales que, bueno, obviamente les quedan varios rivales, pero cuáles son los rivales que más les interesa poder ganarles y también enfrentar a los de la canta? Sí, bueno, mañana, el siguiente día. Nos toca con Brasil. Eso es nuestro siguiente rival, ¿no? Es en el que estamos pensando ahora. Perfecto. ¿Y algún saludo, mensaje para Perú? Sí, claro que sí. Saludo para toda la gente en Perú que nos sigue, que nos sigue apoyando. Y estamos igual de siempre unidos y con el apoyo de ustedes vamos a llegar mucho más lejos.